Ahora es la era de la moda y la información de muchos sitios web me dijo que más y más gente se gusta ver vídeos y que más se gusta tomar vídeos de las cosas o inventas que ellos piensan que sean importantes muchos vídeos hablan en youtube todos los días de diferentes lugares muchos amigos me dijeron que han tomado algunas de vídeo y que es muy interesante si yo creo que también porque he tomado muchos vídeos lo que el vídeo más me gusta es un vídeo de entretenimiento que sobre la introducción para una droga ahora bien es muy común que las personas presenten atención a droga nueva la droga es muy interesante porque está compuesto por hojas no puede encontrar esta droga en nunca centro comercial en los ciudades también no puede obtener esta droga de nunca diseñador alguna vez conocer una droga tiene vida si la droga siempre para morir en uno mes tomé este vídeo a mi novia que hizo esta droga para introducir la droga a nuestros amigos ella le tomó una semana para producirla la chica que la uso es nuestro compañero de habitación la historia es sobre la chica caminaba por cuatro temporadas con la droga nos dará cuatro puntos de vista diferentes es bueno que ella no sea mal para la salud pero es muy malo que no la se pueda lavar es necesario que tener cuidado cuando poner la droga no cabe duda de que la droga es muy bonita e interesante mi vídeo presentó una introducción sobre una droga nueva pueden ir a youtube para ver la versión completa creo que todo el mundo le va a gustar